Todo surgió desde una página de Facebook Y vamos a ver el avance de este canal Hey, hola, aquí Luis Jerocafo Y hoy les vengo a presentar Makeup 1.16 Aquí solo les vengo a traer una... Hola, aquí Luis Jerocafo Y hoy les vengo a enseñar Como se obtiene el encantamiento de Soules Speed Comencemos con el trackers No 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 no, a ver que no nos pegues No 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 no... Aquí Luis Ferocraft grabándote un video de Minecraft, en este video les veo a contar todo lo que va a venir próximamente a mi canal, voy en la parte de ahí, algo valioso. Oh, me va a romper el escudo, y mira como mata a los golems, no lo tengo. Luis Ferocraft en un nuevo video de Minecraft, y comencemos con el video, y para, y arranquemos con el video, en 3, 2, 1, comencemos con el video, en la segunda parte del especial, navidad, y en 3, 2, 1, comencemos con el video. Hey, hola, hola, aquí Luis Ferocraft en un nuevo video del canal, y hoy estamos en el especial 24 de diciembre, y... Pues bueno, el transcurso de este primer año de travesía en YouTube, ca que ayudaron un poco en... en mejorar las cosas, y... pues bueno, muchos se han ido, y otros han venido a este canal, y muchas gracias a ustedes, y pues eso es todo, creo que... hay que comentar que... que más... Mientras que pasan los saludos, primero hay que... que más... que pasan los saludos, primero hay que... primer punto, a ver que hay... eh... nuevos proyectos para el canal, primer proyecto, la EndUpdate, pues... este ya... lo estoy desarrollando por unos... buenos tiempos, como... ya me llevo como dos meses exactos, desde que lo empecé, lo empecé... creo que... a mediados de marzo, el proyecto de la EndUpdate, y... va a haber nuevos especiales en este canal, y... hay cosas que... va a estar cumpliendo... casi la mayoría de las cosas que se cumplen, y... las cosas... las promesas siempre se cumplen... tarde o temprano... pues... si se cumplirá... más... fan mail... para este canal... de... nuevas actualizaciones... de... de los futuros... proyectos que tengo... en este canal... en este... mes que viene... es... más... más... más actividad... a mediados de... junio... y pues... eso... voy a estar... intentándose... pues... tener más actividad... y... esperemos a este año... logremos... los mil suscriptores... en este canal... y... que tenga... la... comunidad... en YouTube... y... sería... un... un... un gran reto para mí... para... cumpliendo esto... y... aportando... a ustedes... y... pues... eso... que más... que hay que... comentar... voy a intentar... de... no... pasarme con lo... con el canal... voy a... intentar ser... lo más activo... para los próximos meses... y... voy a tener como... un... pequeño... contratiempo... para... para los próximos meses... pues... no se preocupen... lo voy a... intentar con la... actividad del canal... y... que más hay que decir... pues... ya los espero... en eso... y... pues... bueno... un... feliz... aniversario... a mi canal... y... también... a Minecraft... por sus... 12 años... y nos vemos en el... próximo vídeo... y... adiós... ¡Gracias!